Noticias Caracol conoció el caso de un militar retirado que resultó herido tras un intento de fleteo con armas de fuego en el sur de Bogotá. Un fletero fue capturado y quedó libre por vencimiento de términos. Juan Andrés Beltrán, ¿por qué se vencieron los términos? Alejandra, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el barrio Chuniza, en el sur de Bogotá. Precisamente aquí atrás mío, en esta esquina, sucedieron los hechos el pasado 6 de septiembre, cuando un soldado en retiro venía en compañía de su familia luego de hacer un retiro de dinero de 23 millones de pesos. En este punto fue abordado por un fletero, quien lo impactó en cuatro oportunidades con su arma de fuego. En medio del forcejeo, el señalado delincuente también resultó herido. Fue trasladado a un centro asistencial y en este lugar pasaron 36 horas, por lo que se vencieron los términos legales para la legalización de su captura. Horas después fue puesto en libertad. Los detalles a continuación. En esta esquina y a pocos metros de su casa, el exmilitar fue abordado por un fletero, luego de haber retirado 23 millones de pesos en el sur de Bogotá. Así como me lo consignaron, también se debía, para unas cosas que tengo un proyecto para mi futuro de mi familia. En medio del forcejeo, el delincuente le disparó en cuatro oportunidades. Dos balas impactaron en su tórax, una en la pierna y otra más le destruyó el celular. Y le cogí la arma del tipo para que no fuera a afectar de punto a mi familia aquí en el carro. Lleva a mi esposa, mi hijo, la niña, la novia de mi hijo. Y a él no le importó nada, que al frente de eso había un colegio. La policía del cuadrante capturó al delincuente y debido a que éste había sufrido una herida en su mano, fue llevado al Cami de Santa Librada, a escasos centímetros de la persona a quien le acababa de disparar. El hijo de la víctima dice que puso el denuncio respectivo, pero cuando fue a preguntar por el fletero, se llevó una sorpresa. Luego de verificar que había acosado con el tipo, nos enteramos que la fiscal le dio la libertad. Noticias Caracol conoció que al momento de la legalización de la captura, el delincuente se encontraba sedado, puesto que estaba en medio de una cirugía, razón por la cual se vencieron las 36 horas legales y el sujeto recuperó la libertad. Según las autoridades, el señalado delincuente tiene anotaciones por tráfico, porte de armas y lesiones personales y haría parte de una peligrosa banda de fleteros a la que la sijín de la policía le viene haciendo seguimiento. Pues por solicitud de las víctimas hemos protegido la identidad, puesto que ellas sienten temor a ser identificados y que estos señalados delincuentes tomen represalias. Este caso ya fue puesto, asignado mejor a una fiscal de vida, quien se espera que en las próximas horas dicte una orden para recapturar a este señalado delincuente. Por ahora es la información desde el sur de Bogotá, Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.